Estas imágenes se registraron al final de la jornada de protesta en la que varios encapuchados intentan tumbar las cámaras de seguridad de la policía instalada en la zona del Caballo de Bolívar. Efectivamente querían tumbar, derribar una cámara que sirve a la Policía Nacional, que le sirve a la comunidad en general para este sector de esta comarca, que le están atentando con, primero, intentar derribar el poste. Segundo, también con piedras, con elementos cortopunzantes, están lanzándola a destruir la cámara y sobre todo intentaron también, mediante la fuerza física, subirse a destruirla. La policía intervino con el ESMAD para controlar estos desmanes que alteraron el orden público en los alrededores de la UIS, situación que se ha vuelto recurrente cada vez que se realizan estas marchas convocadas por colectivos de estudiantes. Se condujeron tres personas hacia la unidad de policía para aplicarles el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Pedirle a la comunidad en general que hagan sus manifestaciones de una manera pacífica, pacífica. No atentar contra la infraestructura de nuestra ciudad, contra las libertades de las demás personas, contra la libertad de locomoción. No atentar con incendios a muchas, a dañar los bienes de las personas, a esas propiedades privadas. Porque la Policía Nacional, de acuerdo a las decisiones que se tomen en un puesto de mando unificado, nos vemos la obligación de actuar de una manera proporcional al uso de la fuerza. Pero no queremos a esto, estamos en una ciudad bonita, una ciudad culta, una ciudad muy inteligente, que lo que queremos es que todo sea orden social. Eso es lo que estamos buscando. La Policía Nacional está para protegerlos, servir y protegerlos. Las autoridades anunciaron que no permitirán que el sector del caballo de Bolívar vuelva a hacer escenario estas manifestaciones en contra de los uniformados, que generan caos e inconvenientes para estudiantes de la UIS y los habitantes del barrio de la universidad.